Bueno, ahorita recién, ya es el día siguiente, al final no llegué a ir a hacer las compras de la casa así que ahorita recién estoy yendo con mi novio, con Víctor, para comer sano nuevamente voy a hacer que todos en mi casa coman sano también, así que vamos a comprar para todos y nada, pues me los llevo para que de paso vean un supermercado en Lima, Perú porque yo al menos a mí me encanta ver supermercados en otros países así que, bueno, vamos, esta vez voy a ir a Metro y bueno, ya estamos acá en el supermercado, les decía enseñar solamente lo del régimen pero aprovecho, aún no hay nada del régimen esas son las primeras cositas, pasta dental que está por ahí, 7 soles, la más baratilla creo que es dentro también, que es enjuada de bucal a ver, es esta de acá, tiene que tener cero alcohol acá dice cero alcohol y la de 500 gramos estaba 13 me parece, pero la de un litro está como 5 soles menos, ¿no? así que estoy comprando la de litro y mi cabello está hecho un desastre total así que, esto me duele un poco porque está como 36 soles pero mi cabello lo necesita de cativa, argan, organic o argan, oil protección, aceite intensivo para el cabello protección, suavidad y brillo ahí está yo soy la peor mostrando que compro ok, bueno, lo que pasa también chicos entiendan es que estoy comprando para toda la casa no solo para mí, pero bueno este, fideitos pasta pomarola es el plato más fácil que te saca de apuros más fácil y el fin de semana yo sé que estas sopas no son muy saludables pero también te sacan de apuros puedes comer esto con una ensalada y ya que eso también es lo que planeo hacer entonces voy a llevar mira, hay una promoción de 4x3 así que voy a llevar como que un poco de todo yo creo que voy a llevar 8, dos promociones porque en mi casa somos más así que sí pero yo creo que sería esta sabor a carne de res camarón hot spicy uy, qué rico vegetales chicken y sí así que bueno, acá hay toda una variedad y acá está la promoción que son 8 y voy a llevar esta extra que es hot spicy shrimp y bueno muchos me criticarán lo sé pero vamos a ver cómo nos va con esto esto con una ensalada sale buenazo y espero que no tan con no tantas calorías igual voy a ver las calorías aunque no quiero parecer ah, la miércoles tiene un montón de calorías 1.802 ok, casi me da un infarto no, es 1.800 calorías es 276 calorías como para un almuerzo de vez en cuando y una ensalada y esto porque quiero hacer un aliño que tiene mostaza, limón, vinagre así que vamos a ver ok, ya me voy porque hay gente y me da roche chao y voy a llevar dos de estas para probar cuando provoque un dulcecito esta tiene cero azúcar rinde un litro para toda la familia disculpen las uñas por favor están horrorosas no las miren y acá está la parte de diet yo odio la gelatina para serles honestas la odio con todo mi corazón pero para ayudarnos con algo dulce y bueno ahorita estoy en las menestras una comida sana podría ser quería llevar quinoa bueno, lentejas frejoles así que y estos son los de quinoa vamos a probar y frejolitos unos pequeños 2018 el 9 dos de estos para la casa ahí hay otro el que está ahí yo yo los de estos para la casa un árbol un árbol ¡Gracias!